¡SUSCRIBETE! 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 ¡WOW! ¡ATRÁPENLO! ¡EL GARAGE! ¡NO DEQUEN QUE TE ESCAPE! ¡DISPARTETE! ¿Lo ven? No está por aquí. ¿Dónde está este tipo? No está por aquí. 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 Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. Pero ya viene el chasqueador. Allá, allá, ese lo eliminan. Espere, aquí está. No está por aquí. No está por aquí. No está. No está. No está por aquí. Sí me alumbró. No está por aquí. 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 No está. No está por aquí. No está por... Sí, lo escucho, pero no veo un carajo. Es que si me asomo, me ve este cabezón de allá. Ah, es que hay dos cabezones allá. El que está moviendo la linterna y el que dispara. Creo que el otro es el que dispara. A ver. Ok, ok, ok. Ya, él se cayó. Él se cayó. Una hora que a eso les cayó. A ver, antes me podía volver a... ¡Ay, no era por acá! Ok. Podría volver a montar... ¡Por acá! ¡Eh, sí me puedo! Ok, ok, ok. Ah, tengo punto de control. Ok, al eliminar ese me dio punto de control. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, oye, oye. ¿Ves lo que yo veo? Lo estoy yo, oye. A ver, ¿cuánto se vinieron? ¿Se vinieron? ¿Solo uno? ¡Eh, está por aquí! ¡Y lo maracatearon! ¿Cómo así? Dice que está haciendo ahí. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! Vamos a ver una escopita. Vamos a ver una escopita. ¡Juéste! ¡Por ahí, por ahí! Dispergente, ¿cuántos hay, pues? Hay otros dos hijos de la... Ese es el último, es el último, ¿será que lo dejamos ir? Ah, se mueve él solito. Bien, lo hicimos. ¡Ay, me dio punto de control! ¡Ah, sí, me dio, ya ganamos! ¡Ay, no puede ser, yo quería apagar esta lámpara, ese era un trofeo! ¡Ese era un trofeo! ¡Apaga la lámpara! ¡Ya no salió! Y ya tiene todo el punto de control. ¡Ay, no puede ser! ¡Apaga la lámpara! ¡Apaga la lámpara! ¡Eli, es un mano a mano! ¡Tú y él! ¡Es un mano a mano! ¡Es un mano a mano! ¡Es esquiva, esquiva! ¡Uh! ¡No lo pierdes! ¡Ay, no lo jodas! ¡Eli, perdiste el mano a mano! ¿Nos ves? ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Estoy muerto! ¡Dónde estoy, dónde está! ¡Ah! ¡Ahí está, ya lo vi! ¡Ah! ¡Cúbreme! ¡Estoy avanzando! ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Ay, joder! ¡Está avanzando! ¡Eli, dale, dale! ¡Cúbreme! ¡Entendido! ¡Ahora te tengo, idiota! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡Te tienes, Eli! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo, Eli! ¡Muy bien, Eli! ¡Estás apuntando! Eli, ¿hay más? ¡Buscan el área! ¿Me viste? ¡Bien hecho, amiga! ¡Eh, amiga! ¡Muy bien hecho, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Ay, que sí, amiga! ¡No! ¡Oh, mierda! Ok, están dormiditos y no los voy a molestar ¡Mamá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Están fustensibles! ¡Eres, José! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eres! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Es que no se lanza! ¡Lánzate! 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 ¡Lánzate para que te mates de la calle! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Próximo! ¡Próximo! ¡No te lanzas! ¡Lánzate! ¡Ah! ¡Misperable! ¡Sí! ¡A un següentero! ¡Tengo anilla! Por acá... ...por acá dan muchos enemigos... ...se no sabe... ¡Cuidado! Se vengan de a uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Enrique, se vengan de a uno. Se vengan de a uno, Enrique, se vengan de a uno. Ok, ok, ok. Eso, eso, Henry, va a aflojarlo. Y yo con un golpe, salí. ¡Para tener unos chasquis, un chasquis! ¡Un chasquis! ¡Un chasquis! ¡Un chasquis! ¡Así me cogí un chasquis! ¡Qué es lo que me cogí un chasquis! ¡Cure, corre! ¡Cure, jure, wey! ¡Cure, cure, crey! ¡Pero es que viene de alianza que viene de alianza que viene de alianza! ¡Ay! ¡Hijo de la...! ¡Debré! ¡Hijo de la...! ¡Maltito! ¡Ahí es! ¡Tenía el alma en la mano! ¡Ahí me dio balas! ¡Ahí me dio una bala de la misma! es como si hubieras perdido el maldito Chucky porque yo que es más sabroso que los demás soy más rico que los demás tengo mejor pesas que los demás bueno aquí 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 esto no si tienen la linterna aquí lo puedo pasar limpiamente no no me acuerdo tengo ladrillo no tengo ladrillo esto lo puedo pasar limpiamente no me acuerdo yo creo que si lo podría pasar limpiamente ah no jodas estos son los que se esconden los cambiaron los cambiaron así son los que se esconden hijos de la si son los que se esconden hijos de la pero no no me ha visto hijo de la esto tiene tiene tres balas bien bien a ver la salida creo que es aquí arriba la salida es aquí arriba con una escalera ahí ok 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 ahí están los escondites me comieron me comieron me comieron corre No sé por qué sale a veces ahí Espérate, espérate Muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Nos salió de gratis, nos salió gratis Rápido, rápido, muévete Nos salió gratis, tírala, tírala, tírala Sí, sí, nos salió gratis ¡Tírala rápido! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Coronao! 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 ¡Uy! ¡Coronao! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar sin gastar nada! ¡No, no, no voy a gastar nada! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, vámonos! Ya, no importa, que hay un minuto porque es un lobo O sea, lo hago en menos de un minuto entonces ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos! ¡No, no, 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 no! Porque ninguna parte más peligrosa van a nos persiguen ¡Ay, me siguen! ¡Nos persiguen muchos, 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 muchos! Joel, son ellos ¡Sí! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Debemos seguir adelante! ¡La entrada por aquí! ¡Corramos, corramos, colocos! ¡Corran! ¡Son demasiados! ¡Sí! ¡Eli, aléjate de la puerta! ¡Quizás empujamos juntos! ¡No me cobran esto! ¡Vamos! ¡Pasó un gasapado! ¿El qué? ¡Pasó un gasapado! ¡Sacándonos de aquí! ¡Viene, apúrate entonces! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Eli! ¡No importa! ¡Eli, tú eres un sobreviviente! ¡A ver dónde va el punto de control! ¡Incierto! Bueno, vamos por acá, punto de control Ok, ok, ok Aquí sí hay que gastar mucha, mucha cosa Porque no creo que podamos salir ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Maldita cosa! ¡Está trabada! ¡Impúlsame! ¡Puedo pasar por la ventana! ¡Ábrela desde el otro lado! ¡Apresúrate! ¡Ey, vamos, Sam! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos, vete! ¡Prepárense! Bueno, preparemos, 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 No han abierto la puerta, no han abierto la puerta No han abierto la puerta, ok ¡Hijo de la! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡Esto, esto, 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 esto! ¡Ay, gola! ¡Está peleando a apuntar el... Ok, ok, ok ¡Uy, se puede lograr, se puede lograr! ¡Mira, no hay sentido, hombre, pues que... Que no tengo... ¡Prepárense! ¡Diabos! ¡Aquí vamos! ¡Hijo de la maldita! ¡GÁAY! ¡Hijo de la maldita! ¡Hijo de la maldita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me han abierto la puerta. Bueno, ya la abrieron. ¡Vámonos! 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 ¡Que nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, muévanse! ¡Vámonos! ¡Dice mucha 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 mucha! ¡Mustrosidad! ¡Ah, qué hermano! Bueno, ¡vámonos avanzando! ¡Ay! Aire puro. Ahí llegamos a la parte del francotirador El francotirador está allá Está allá en esa casita Y hay un poco de mi amigo Ok, vamos a darle con calva que tengo, 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 tengo A ver esto, ok Ay, no tengo Silencioso Vamos con pistolita Listo Vamos a darle Salta ¡Oh, mierda! ¡Abajo! Maldito francotirador ¿Vieron de dónde vino eso? En algún lugar que allá abajo Bien Ustedes se quedan Antes de que comiencen Necesito que lo mantengan a mi lado Voy a dar la vuelta Para ver si ubico su posición Bien Con cuidado Bueno, vámonos Vámonos, vámonos No me acuerdo cuántos enemigos hay por aquí Ahí está Ahí está Bueno, aquí Se van a empezar a generar los enemigos Cuando pase por acá por encima Bueno, ok ¿Había uno arriba? ¿De cuándo había uno arriba? ¿Va a quedar ahí? Hijo de perra Me mato A ver A ver... ¡Atrápelo! ¡Joder! ¡Como es el último! ¡Maldito! 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 ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Maldito! ¡Maldito! Hijo! Tengo un bolotó... Tengo un bolotó... Tengo un bolotó... Ok, ok, ok... Vamos a quemarlas... Aquí tengo uno. Ok, ok. Aquí los voy a esperar, aquí los voy a esperar, aquí los voy a esperar, aquí los voy a esperar. Ah, ya tengo punto de control, ya tengo punto de control, ok, 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 vale. Haber eliminado a estos, ¿cuántos cuatro? Solo tres. Eran cuatro, ah, pues cuatro con el de abajo. Ok, eso me da punto de control. Ok, 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 ok. Uy, electo país para eso yo. Y yo creo que aquí no me van a ver a quién que estas cosas no me han dado. Obvio que se me ven. Ah, joder, mira. Son trelos miserables. que quedan al lado de allá bueno, es ese yo creo que puedo pasar, o sea si me tiro ese bebé ok, ya me vieron, ya me vieron se sospechan que estoy por acá lo único que tengo que hacer es subir al tercer piso así que me vean, y ya llega la secuencia y ya llega la parte van confundidos, van confundidos ahora sí, ahora sí que te vean sube sin que te vean sube sin que te vean sube sin que te vean listo, 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 listo aquí no hay nadie o no debe haber nadie no está aquí tampoco ok, solo tengo que subir y ya me gano a esos 3 aquí, aquí llegó no, no me gano a esos 3 no está por aquí pero este tengo que ser concentrado porque tengo poquita vida aquí, aquí, va listo, ahora voy a utilizar el rifle ok, ok y después concentrado, concentrado, concentrado 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 ay, qué malo ok, bien ay, qué malo, contraí mierda qué mierda maldita sea que torcido matalo, matalo ok, ok, ok ¿dónde está el otro? ¡híjole! fallé, fallé, fallé fallé, fallé, fallé no, lo mataron, lo mataron lo mataron ¡lo mataron! ¡híjole, la matanza! lo mataron, lo mataron ok, 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 ok maldita sea ¡híjole, la maldita maldita puntería! dale, dale, dale muy bien, muy bien doy un otro vamos, chicos otro, otro ¿dónde ordi? aquí, espera ¿dónde va? ok, ok, ok de frente, de frente de frente, de frente ¡híjole, malo! ¡ay, malo, malo, malo! vamos, chico ¡híjole! maldita, maldita lo mataron, lo mataron ¡híjole! me han perdonado me han perdonado me han perdonado me han sabido perdonar me han sabido perdonar me han sabido perdonar ¿dónde está el que me falta? ¿a dónde? ¿le está el que me falta? ¿a dónde está? ¿Qué? ¿Qué disparasó? Maldición ¿A dónde? ¿A dónde? A ver los castigos ¡Volvió a fallar! ¡El tenedor! ¡La mató! ¡Hijo de la maldición! Listo Ok, todo esto se reinicia Ok, ok, ok ¡Cuál me da este! ¡Hijo de la maldición! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro! ¡Ay! Ok, 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 ok ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Ay, ya, 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 ya ¡Hijo de la! Lo van a matar. ¡Maldita sea! ¡Dale, dale! ¡Salí, salí, salí! ¿A dónde, a dónde? Si tengo que esperar que salga. ¿De la cosa? ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo sacaron! ¡Ah! ¡Come la corra! Creo que ya apareció el camión. Ok, ok. ¡Hijo de la! ¡Hijo de la! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me falta! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! ¡No, no! ¡Así no vale, así no vale! ¡Tiene que ser! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! ¡Sal que yo te elimino! ¡Sal! 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 ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí se volaron todos! ¡Maldita sea! ¡Aquí es donde comienzan el problema con los chasqueadores! ¡Eso fue intento! ¿Lo piensan? ¡Sí, estoy bien! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sí, todo bien! ¡Espérate que salgan los chasqueadores! ¡Salgan los infectados! ¡Están los malvados! ¡Lo hicimos! ¡Vamos con el camión! ¡Bien! ¡Sam! ¡Henry! ¡Sam! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, estoy bien! ¿Seguro? ¡Dije que estoy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de la pico! ¡Me he sido mala putería! ¡Eso ya me pasó! ¡Ah, sí me pasó! ¡Ya se salvaron! ¡Ya se salvaron! ¡Uy, qué malo! ¡Ya se salvaron! ¡Ven, cabrón! ¡Ya se escaparon! ¡Sí, sí! ¡Están demasiados! ¡Ok, ok! ¡Sí, sí! ¡Se salvaron! ¡Estás bien! ¡Sigo aquí! ¿Algún herido? ¡Estamos bien! ¡Bien! ¡Es hora de salir de este lugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Bueno, está por terminar el episodio número 5 Con la fatalidad de Henry y de Sam Y según los cálculos Según los cálculos Tengo 10 días para prepararme Para el episodio número 6 Que calculándolo es toda la parte de Tommy Sí, en la parte de Tommy Porque ya por ahí el episodio 7 Es Left Behind Hay que jugar el TLC El Left Behind, el séptimo Según el cálculo El capítulo 8 El capítulo 8 Sería la parte de De cuando Cuando Eli quedaría ¡Mierda, está cambiando! ¡Es mi maldito hermano! ¡El diablo! ¡Mierda! Eli Eli, ¿estás bien? ¡Oh, por Dios! ¿Se me? ¡Oh, no! ¿Sam? ¿Henry? Eli, quédate ahí ¡Henry! ¡Henry! ¿Qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? ¡Sam! ¡Oh, bien, bien, tranquilo! ¡Es tu culpa! ¡Nadie tiene la culpa, Henry! ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry, no! Ok Ahí está El octavo capítulo Es el de los caníbales Y el noveno Es el del hospital Cuando llegan con Eli ¡O sea, que se está acabando ¡Henry! ¡Eso se está acabando!